Este hombre fingió ser alguien que no era durante años solo para recuperar el humor de su vida. Sin embargo, el final será trágico. Es 1929. El veterano de guerra Nick Carraway es tratado en un hospital psiquiátrico. En su expediente se lee el diagnóstico, alcoholismo mórbido, insomnio, ataques de ira, ansiedad y depresión. Al recapitular una etapa de su vida en la que se sentía asqueado de todos y de todo, le menciona a su doctor que solo un hombre no le despertaba dicho sentimiento, Jay Gatsby, la persona más optimista que ha conocido. El doctor entonces le sugiere a Nick escribir sus pensamientos y experiencias de dicho personaje que lo inspiró tanto, y el paciente sigue su consejo. Nick se muda a Nueva York tras graduarse de la universidad. Las acciones habían alcanzado valores récord y Wall Street floreció desenfrenadamente. Las fiestas son más soñadas, los espectáculos más descarados, los edificios más altos y la moralidad más libertaria. Wall Street es un señuelo para los jóvenes y ambiciosos. Nick renta una insignificante casa en West Egg entre las mansiones de los nuevos ricos. Su vecino es un hombre llamado Jay Gatsby, un misterioso magnate de los negocios que suele organizar extravagantes fiestas cada fin de semana. Todo comienza una noche en que Nick va a cenar a casa de su prima Daisy al otro lado de la bahía, en East Egg, donde viven los ricos de siempre. Daisy está casada con Tom Buchanan, heredero de una de las familias más ricas de Estados Unidos y quien es prepotente, racista y mujeriego. Nick cena con ellos y con la mejor amiga de Daisy, Jordan Baker, con quien la prima quiere emparejarlo, pero ambos parecen incómodos entre sí. Tras la cena, Daisy le confiesa a su primo que no es feliz. Ha estado en todas partes, lo ha hecho todo y ha visto todo, pero aún así la ha pasado muy mal. Nick le pregunta por su hija Pami y Daisy, con mirada triste, recuerda cuando nació y se enteró de que era niña. Lloró y se alegró y esperaba que sea tonta, asegurando que es lo mejor que puede ser una chica, una linda tontita. Este comentario ofrece una mirada cruda a las actitudes y expectativas de género en la sociedad de la época, especialmente entre las clases altas. Daisy desea que su hija sea una linda tontita ante un mundo que valora a las mujeres solo por su apariencia y su capacidad para jugar un papel pasivo y decorativo. Así se podría conseguir un hombre rico y tener una vida más fácil, aunque menos enriquecedora, tal como lo hizo Daisy, despojándose de cualquier agencia o autonomía significativa. Al regresar a casa, Nick ve al misterioso Gatsby en el muelle mirando e intentando alcanzar una luz verde proveniente de la mansión Buchanan. Un día Tom invita a Nick a la ciudad para supuestamente almorzar, pero el viaje da un giro inesperado. Tom le pide a Nick hacer una parada en un taller ubicado en el Valle de las Cenizas, un sitio triste y gris, cubierto de cenizas industriales y habitado por personas pobres y desesperadas, para ver un carro que quiere comprar. Este valle se halla bajo la mirada triste y reflexiva de unos ojos plasmados en un letrero. El Valle de las Cenizas funciona como un contraste crudo con el opulento mundo de riqueza y exceso que se representa en las mansiones de East y West Egg. El sueño americano, como se presenta tradicionalmente, es una promesa de prosperidad obtenida con trabajo duro y determinación. Sin embargo, en este valle las personas viven en la pobreza y en condiciones difíciles, a pesar de trabajar duro. Así pues, este lugar representa el lado oscuro del sueño americano, el cual para algunos puede convertirse más en una pesadilla. Refleja la idea de que, a pesar de las promesas de igualdad de oportunidades, muchos se quedan atrás, atrapados en la pobreza y la desesperanza. Y además destaca la frivolidad y la superficialidad de muchos ricos que pueden ignorar fácilmente el sufrimiento que se encuentra más allá de sus burbujas privilegiadas. Al entrar al taller no pasa mucho tiempo para que Nick note que Tom ha estado teniendo una aventura con Miro, la esposa de George. Nick decide no interferir y Tom lleva a su amante a un departamento secreto para tener relaciones íntimas. Nick espera en la sala cuando de pronto llega la hermana del amante, Catherine, para divertirse con él. El joven quiere irse, pero Tom lo presiona hasta convencerlo de quedarse. Al enterarse de dónde vive Nick, Catherine le menciona al misterioso Gatsby y sus extravagantes fiestas, aumentando más la curiosidad del joven. Al día siguiente, para su sorpresa, Nick recibe una invitación de Gatsby para atender a su fiesta el fin de semana. El día llega y al poner pie en la mansión del misterioso hombre, Nick descubre que es la única persona que ha recibido una invitación de Gatsby. Todos iban sin ser invitados. Todos los fines de semana había fiesta y toda la ciudad asistía, independientemente de la condición social. Nick está hipnotizado por el esplendor y el lujo de la fiesta, que por supuesto costaba una cantidad enorme de dinero. Enseguida Nick pregunta por el tal Gatsby, pero resulta que nadie nunca lo ha conocido. Después se encuentra con Jordan, la amiga de su prima. Ambos se cuestionan si realmente existe este tal Gatsby, pero lo que más se pregunta Nick es cuál era el verdadero motivo detrás de hacer estas fiestas cada fin de semana. El joven entonces se cruza accidentalmente con un apuesto hombre de pelo rubio, el cual con una sonrisa encantadora se presenta como Jay Gatsby y se porta muy amable y agradable con él. Nick se sorprende, pues no esperaba que se tratara de un hombre joven. ¿Cómo pareció de la nada y se compró un palacio en Long Island? Acto seguido, Gatsby saluda a Jordan y le pide hablar con él. Al parecer estos dos se conocen. Al terminar la fiesta, Nick camina hacia su casa y Gatsby se despide de él desde su ventana, mostrando su encantadora sonrisa. Pronto descubrirá por qué es tan amable con él. Los siguientes días Nick monta el hidroplano de Gatsby, asiste a dos más de sus fiestas e incluso utiliza su playa privada, pero se da cuenta de que seguía sin saber absolutamente nada de él. Hasta que un día Gatsby llega a casa de Nick en un carro de lujo color amarillo y se lo lleva a almorzar a la ciudad. En el camino son perseguidos por la policía ya que Gatsby conduce a gran velocidad, pero cuando enseña su tarjeta el policía se disculpa y deja de perseguirlos. Gatsby entonces le cuenta a Nick que es graduado de Oxford y héroe de guerra de una familia adinerada. Posteriormente llegan a una barbería que no es más que un camuflaje del bar clandestino que dirigen Gatsby y sus socios. Gatsby presenta a Nick a su socio, Mayer, y después pasan al bar ilegal. Los visitantes, entre ellos políticos y autoridades, parecen conocer a Gatsby. Lo saludan amistosamente, lo que indica que es una persona importante e influyente ahí. Poco después Tom aparece en el bar y Nick pretende presentarle a Gatsby. Pero antes de que pueda hacerlo, Gatsby desaparece y por su comportamiento estaba claro que se sentía incómodo por la presencia de Buchanan. Nick lo nota, por lo que curioso va con Jordan para preguntarle sobre la relación entre Gatsby y Tom. Jordan le revela que el capitán del ejército Gatsby tenía una relación con Daisy en 1917, pero luego fue mandado a la guerra y por alguna extraña razón nunca regresó, hasta que un año después llegó el millonario Tom y la conquistó. Sin embargo, justo antes de su boda, Daisy recibió una carta de Gatsby informándole que había regresado. Daisy habría querido cancelar su boda con Tom, pero su familia se lo prohibió y se las arregló para convencerla de casarse. Jordan asegura que Gatsby siga mandando a Daisy y el hombre organiza todas esas fiestas con la esperanza de verla ahí una noche. Nick toma entonces la iniciativa de hacer que Gatsby se reúna con su prima. Le revela su intención de invitar a Daisy a tomar el té en su casa para que se puedan reencontrar. Gatsby se sorprende al oír esto, incluso le ofrece a Nick un trabajo con un sueldo mucho mayor por esa tensión. Pero Nick se niega aseverando que quiere ayudarlo genuinamente a reunirse con el amor de su vida. A la mañana siguiente, el sorprendido ahora es Nick, al ver a un montón de trabajadores en su patio que Gatsby mandó para convertir su sencilla casa en un lugar más bonito y lujoso, para que su encuentro con Daisy sea más memorable. Después de una larga espera, Daisy finalmente llega. Los dos comparten un inicio incómodo, evidenciando el paso del tiempo desde su último encuentro. Gatsby accidentalmente rompe un reloj, lo cual es bastante simbólico, al final te diré por qué. El hielo entre ellos comienza a romperse y los dos se comportan como amantes que tras un largo periodo de separación ansían perderse en la compañía del otro. Después Gatsby invita a Daisy y a Nick a su casa, les da un tour buscando apantallar a su amada, le muestra sus lujosos artículos y ropa cara. Daisy queda impresionada por sus prendas y se pone sentimental. Gatsby le pregunta qué ocurre y tras cinco años de no verse, lo único que Daisy logra decir es, nunca había visto unas camisas tan bonitas. Después Gatsby le comenta que si no fuera por la niebla podrían ver la luz verde, pero Daisy no conoce ninguna luz. A partir de aquí, Gatsby y Daisy reinician su romance y se siguen viendo de vez en cuando, hasta que el amorío alcanza su punto más alto una noche que ella asiste por primera vez a una de las fiestas de Gatsby acompañada de Tom. Ahí Daisy se escapa de su esposo por un rato para pasar un momento romántico con Gatsby. Ella le confiesa su deseo de huir con él, pero a Gatsby no le agrada la idea. Prefiere que se divorcie porque no quiere que huyan a ningún lugar, quiere que los dos vivan en su mansión, así que le dice a Daisy que es momento de decírselo a Tom. Cegado por el amor y la pasión prohibida, Gatsby entonces les pide a Nick y a Jordan que vayan con él a la casa de Buchanan, ya que ahí planean decirle a Tom que Daisy va a divorciarse de él para casarse con Gatsby. El día llega y mientras todos almuerzan en casa de Tom, este empieza a sospechar de Gatsby y Daisy. Y justo cuando Gatsby se dispone a revelar la verdad, Daisy se pone nerviosa y lo interrumpe sugiriendo que vayan todos al Hotel Plaza. Para el viaje, Tom lleva a Nick y Jordan en el auto amarillo de Gatsby, mientras que Gatsby lleva a Daisy en el coche de Tom. En el trayecto pasan por el letrero de los ojos, el que compartiré mi interpretación más adelante. Y después Tom se detiene a recargar combustible en el taller de George, quien le cuenta que él y Myrtle se mudarán pronto pues sospecha que ella tiene un amante. Después llegan al Hotel Plaza. Ahí Gatsby le revela a Tom su romance con Daisy y le asegura que Daisy nunca lo amó, que siempre estuvo enamorada de él, solo que era pobre. Sin embargo, Daisy admite que ama a Gatsby, pero no puede negar que también amó a Tom, especialmente cuando Gatsby no estuvo presente. Buchanan molesto acusa a Gatsby de nunca haber asistido a Oxford y haber hecho su fortuna trabajando con la mafia y operando un bar ilegal. Incluso llega a insultar a Gatsby, afirmando que no es más que un hombre pobre que pretende ser rico y respetable para impresionar a Daisy, y que en realidad es un donadio. Ante esto, Gatsby pierde los estribos y ataca a Tom, lo que contradice la imagen de un caballero en los ojos de los ricos engreídos. Enseguida Gatsby recapacita y suelta a Tom, disculpándose ante los ojos atónitos de todos, incluida Daisy. Gatsby se acerca a ella y se disculpa una y otra vez, pero con cada palabra atropellada que sale de su boca, Daisy se refugia más en sí misma. Finalmente, Gatsby y Daisy abandonan el lugar, conduciendo a gran velocidad. Pasan bajo el cartel de los ojos, mientras George y Merle discuten por el amorío de ella. George le insiste en que le revele la identidad de su amante, pero Merle, renuente a confesar, se precipita hacia la calle y ve un auto venir. Por su velocidad cree que es Tom, por lo que se abalanza el auto gritando que se detenga, pero en cambio es atropellada accidentalmente por el coche de Gatsby. Tom se entera de la trágica muerte de su amante y se conmociona enormemente. Va con George y le informa que el auto que atropelló a su esposa pertenece a Jay Gatsby. Y al oír esto, George asume que Gatsby era el amante de Merle y que la mató intencionalmente para ocultar su amorío. Esto pinta que terminará muy mal. De regreso, Nick confronta a Gatsby por el incidente. Le dice que es un cobarde por haberse dado a la fuga. Pero al tratar de excusarse, Gatsby accidentalmente provoca que Nick deduzca que quien realmente iba manejando era Daisy. Gatsby entonces le pide a Nick que por favor no diga nada para protegerla. Sin embargo, cuando Nick regresa a casa de los Buchanan, alcanza a escuchar a Daisy contárselo a Tom y este le promete que se encargará de todo y después se irán lejos de aquí. Nick cree que debe decírselo a Gatsby, pero en el momento decide no hacerlo y mejor le recomienda huir. Sin embargo, Gatsby le responde que no puede hacerlo ahora porque espera que Daisy le llame al día siguiente para irse juntos. Después le pide a Nick que lo acompañe porque tiene algo que decirle. Finalmente le revela la verdad sobre su historia. Su nombre real es James Gats. Nació en una familia terriblemente pobre y a los 16 años salvó la vida de un hombre rico durante una tormenta en el mar. Y como agradecimiento, este hombre le enseñó los modos y maneras de un caballero respetable. Cómo comportarse, hablar, etc. Y gracias a eso, Gatsby amasó su riqueza. Sí había ido a Oxford, pero solo por un breve periodo de 5 meses en un programa especial para oficiales tras el armisticio. Prosigue contando que la razón por la que tras la guerra no pudo regresar fue porque le había pedido a Daisy que lo esperara hasta que llegara a ser alguien. Pero ella decidió casarse con Tom tan solo 7 meses después de la guerra. Nick entonces entiende que todo había sido por ella. La casa, las fiestas, todo. Cuando Nick está por marcharse, le dice a Gatsby que él vale mucho más que todos ellos juntos, incluyendo a Tom y Daisy. Después se despide sin saber que sería la última vez que lo vería. Para comprender el comportamiento de Gatsby es importante entender la emoción de la vergüenza. Según el filósofo Sartre, esta emoción fundamental nos revela la mirada del otro y nuestra relación con esa mirada. Para Sartre, la vergüenza es una emoción que surge cuando nos sentimos vistos y juzgados por otros, cuando nos volvemos objetos de la mirada del otro. Gatsby se avergüenza profundamente de su origen humilde y como formación reactiva, que es sustituir conflictos emocionales y comportamientos inaceptables por otros totalmente opuestos, se empeña en presentarse como un hombre de gran riqueza y estatus, en parte para evitar el juicio de los demás y en mayor medida para ser digno a los ojos de su amada Daisy. Un símbolo que refleja a esta falsa persona en su coche, cuyo color amarillo solo da la ilusión de oro, al igual que él con la máscara que porta ante la sociedad. Dicho esto, el letrero de los ojos cobra bastante relevancia. Se puede interpretar como la mirada omnipresente de la sociedad, ese otro juzgador que Sartre propone en su filosofía. Los ojos, que siempre están observando, representan el juicio constante al que Gatsby se siente sometido y que contribuye a su necesidad de mantener su máscara de riqueza y sofisticación. Gatsby se ve a través de los ojos de los demás y su autoconcepto se construye a partir de sus percepciones. De cierta manera, Gatsby es lo que él piensa que los otros piensan de él, y como él, muchos de nosotros. Al día siguiente, Gatsby espera la llamada de Daisy mientras nada en su piscina. De pronto suena el teléfono. Una sirvienta contesta, y cuando Gatsby se dispone a salir de la piscina creyendo que es Daisy, George, convencido de que él es el amante de Meryl y el responsable de su muerte, irrumpe en la casa y lo asesina, para luego quitarse la vida. Sin embargo, quien había llamado no era Daisy, sino Nick, y éste alcanza a escuchar los disparos. Tras la muerte de Gatsby, ninguno de los cientos que disfrutaron de su hospitalidad asista al entierro. Nick es el único que va, y Daisy, ni una flor. Ella, Tom y su pequeña niña abandonan Nueva York. El amor de Daisy por Gatsby estaba ligado a su riqueza y estatus más que a la persona en sí. La escena de Daisy, conmovida hasta las lágrimas al ver las camisas de Sea de Gatsby, fue un símbolo de su materialismo y superficialidad. Este enfoque en la riqueza y el estatus revela la fragilidad de su relación. Gatsby intenta comprar el amor de Daisy con su riqueza, sugiriendo que sin sus posiciones y su estatus social no tendría nada que ofrecerle. Lo irónico es que ella, aún y experimentando un vacío con Tom, sigue sin reconocer que el dinero puede comprarte compañía, pero no un verdadero amor. En fin, para Nick, Daisy y Tom eran unos egoístas. Destrozaban cosas y personas y luego se refugiaban en su dinero y en su inmensa desconsideración. La policía y los medios retratan falsa y negativamente a Gatsby como el amante y asesino de Merle, lo que indigna profundamente a Nick. Desde lo alto de la escalera de la casa de Gatsby, Nick grita y expulsa a los reporteros de la mansión. Cansado de la ciudad y de sus codiciosos habitantes, Nick decide finalmente abandonarla. De regreso al presente, en el hospital, Nick termina de escribir sus memorias y las titula El Gran Gatsby. La luz verde simbolizaba el deseo inalcanzable de Gatsby por recuperar el pasado, por eso solo él la podía ver. Ese pasado que, entre más navegas hacia él, más retrocede. Continuando con la comprensión del comportamiento de Gatsby, es probable que la pérdida de Daisy cuando ésta decidió casarse con Tom le produjo una melancolía, una nostalgia por el pasado que quería recuperar y una futuralgia por la vida que esperaba tener con ella. En casos de duelo melancólico, por un lado, el tiempo parece detenerse y la persona queda atrapada en un intento de revivir y recuperar lo perdido. Gatsby trata de hacer esto a lo largo de la película, esforzándose por recrear su pasado con Daisy. Esta lucha se simboliza en la escena del reencuentro en la que rompe accidentalmente el reloj, como si quisiera detener el tiempo. Y por otro lado, también suele haber una idealización de lo que se ha perdido. Gatsby idealiza a Daisy y la convierte en una figura perfecta que no puede ser alcanzada. Se esfuerza por alcanzar la luz verde, su deseo inalcanzable de Daisy y del pasado, y en este intento imposible, porque el pasado no puede recuperarse, queda atrapado en el presente sin poder avanzar, lo que finalmente conduce a su trágico final. En suma, Gatsby es un reflejo de cómo a veces, en nuestro esfuerzo por ser vistos, reconocidos y valorados por los demás, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. El deseo de ser digno de Daisy llevó a Gatsby a convertirse en una fachada de los deseos y expectativas de ella, más que en una expresión auténtica de sí mismo, y esto, tarde o temprano, cae sobre su propio peso. Quizás, en lugar de buscar nuestra identidad en los ojos de los demás, debemos aprender a valorarnos por lo que somos, con nuestros logros y fallas, con nuestras riquezas y carencias. Asimismo, el lamento nostálgico y futurálgico de Gatsby por un pasado que ya no existe y un futuro que ya no será, nos recuerda la dificultad de aceptar el cambio y de avanzar en la vida cuando estamos atrapados en la añoranza de lo que fue o de lo que no será. Nos recuerda que, aunque el pasado puede ser seductor, no podemos vivir en él, y que la pérdida de un futuro no es la pérdida de el futuro. Mientras haya vida, hay posibilidad de otros mañanas, otros amores, diferentes, pero igualmente anhelados, pero solo si estamos abiertos a ello. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón, significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón, además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.